Las tardecitas de Buenos Aires tienen ese qué sé yo, ¿viste? Salgo de casa por Arenales, lo de siempre, en la calle y en mí, cuando de repente, de atrás de ese árbol, se aparece él. Mezcla rara de penúltimo linchera y de primer polizonte en el viaje a Venus. Medio menor en la cabeza, las rayas de la camisa pintadas en la piel. Dos medias suelas clavadas en los pies y una banderita de taxi libre levantada en cada mano. Parece que solo yo lo veo, porque él pasa entre la gente y los maniquíes le guiñan. Los semáforos le dan tres luces celestes y las naranjas del frutero de la esquina le tiran azares. Y así, medio bailando y medio volando, se saca el melón, me saluda, me regala una banderita y me dice Ya sé que estoy piantao, 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 no ves que va la luna rodando por callao, que un corzo de astronautas y niños con un vals, me baila alrededor, baila, ven y volar. Ya sé que estoy piantao, 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 yo miro por los aires del nido de un corrió y a vos te vi tan triste, ven y volar a sentir el loco derretir que tengo para vos. Loco, 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 cuando anochezca en tu porteña soledad por la ribera de tu sábana vendré con un poema y un trombón a desvelarte el corazón. Loco, 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 como una cróbata de mente saltaré sobre el abismo de tu escote hasta sentir que enloquecí tu corazón de libertad. Y así, así diciendo, el loco, me convida a andar en su ilusión superesport. Y vamos a correr por las cornizas con una golondrina en el motor. De vieites nos aplauden, vivan, vivan, los locos que inventaron el amor. Y un ángel y un soldado y una niña nos dan un balsecito bailador. Nos salen a saludar la gente linda y el loco, loco mío, qué sé yo, provoca campanarios con sus risas y al fin me mira y me dice a media voz. Créeme así, pienta, pienta, pienta. Unite a los amores que vamos a intentar. La mágica locura, potente revivir, vení, volá, vení. La mágica locura, potente revivir, vení, volá, vení, volá, vení, volá, vení, volá, vení. La mágica locura, potente revivir, vení, volá, vení. La mágica locura, potente revivir, vení, volá, vení. Gracias.